Las directivas de la Universidad Popular del Cesar, desde los hechos violentos registrados en el 2022 al interior de la sede de Sabana, comenzaron a proyectar acciones para ponerle control al ingreso del personal que nada tiene que ver con la institución. Según el rector Robert Romero Ramírez, surgieron varias ideas y propuestas, todo con el objetivo de generarle tranquilidad y seguridad a los estudiantes, docentes, funcionarios y directivos con espacios seguros en todas las sedes de esta alma mater. Después de analizar varias de las propuestas a través del Consejo Superior Universitario, tomaron la decisión de implementar la biometría y la carnetización como requisitos únicos para el ingreso a las instalaciones de las sedes de la Universidad Popular del Cesar. Inmediatamente, comenzaron la socialización de los procedimientos para que todos entendieran la importancia de este tipo de procesos y además cumplieran con el requisito de inscribirse en la biometría y adquieran el carnet. Después de varios meses de socialización con todos los sectores que hacen parte de la UPC, la directiva decidió que a partir del 2 de mayo de este año, los únicos requisitos habilitantes para el ingreso a la universidad en todas sus áreas son la huella y el carnet. Quienes no estén inscritos en la biometría o no posean estos documentos no tendrán acceso a sus instalaciones, lo que permitirá que sólo quienes real y legalmente hacen parte de esta institución son los que estarán en todas sus áreas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Gracias. 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 Gracias.